Música Por el camino de esa venta y las aves luces en el regio fondo Voy caminando para encontrar la felicidad de mi corazón Porque ya se fue y me dejó, soy triste y sin compasión Triste voy porque ya se me fue para alegrar mi pobre, pobre corazón Y ya se me fue y me dejó, soy triste y sin compasión Triste voy porque ya no está aquí para alegrar mi pobre, pobre corazón Voy caminando para encontrar la felicidad de mi corazón Por eso hasta acá me digo adiós para olvidar este triste dolor Mi corazón muy triste se encontró porque la nena que más quiero me dejó Gracias público bonito